Antes de entrar a la habitación, escoge el equipo de protección personal o EPP que necesita y póngaselo. El objetivo del EPP es protegerlo a usted y al paciente o residente de la habitación. Es muy importante que se ponga el EPP en el orden correcto. Siempre empiece por la higiene de sus manos. Ya con las manos limpias, póngase su traje de seguridad y sujételo con firmeza en su lugar, especialmente si son parte del EPP. Lo necesita para mantenerse seguro en el entorno del cuidado de la salud. Luego, póngase el cubrebocas si forma parte del EPP que necesita. Después, póngase las gafas de seguridad. Lo necesita para mantenerse seguro en el entorno del cuidado de la salud. Y por último, los guantes. Siempre necesitará ponerse guantes y tener protección ocular lista para usarse cuando use productos químicos que puedan salpicar y caer en sus ojos. A veces necesitará EPP adicional, dependiendo de lo que ocurra con el paciente o residente. La mayoría de los centros de servicios de salud pone letreros por fuera de la habitación donde indican el EPP que necesitará. Si tiene dudas sobre el EPP, qué usar y cuándo, pregunte a su supervisor o al personal de prevención de infecciones de su lugar de trabajo. Antes de entrar a la habitación, toque la puerta. Preséntese con el paciente o residente y dígale por qué está ahí. Esta es una forma de mostrar respeto, ya que está entrando a su espacio y en algunos casos, esa habitación es su hogar. En algunos casos, como los que requieran atención a largo plazo, es preferible limpiar cuando el residente no esté en la habitación. Empiece por retirar la basura y desechos que haya en la habitación y depositarlos en el contenedor adecuado. Al terminar, saque la bolsa del cesto de basura y póngala en la entrada. Luego, recoja la ropa de cama que haya en la habitación y en el baño. No la ponga en el piso al juntarla. Échela de una vez a la bolsa o cesto para ropa de cama sucia. Si el paciente o residente no está en la cama, recoja también las sábanas puestas en ella. En algunos casos, el cambio de sábanas corresponde al personal de enfermería, así que primero verifique con su supervisor si usted debe hacer esta tarea o no como parte de la limpieza de la habitación cuando el paciente o residente está presente. Quite las fundas lentamente. Al quitar las sábanas de la cama, jale las esquinas y doble todo junto hasta formar una especie de bulto. Tenga cuidado de no sacudir ninguna sábana, ya que puede causar que los gérmenes se transporten por el aire y se vuelvan un riesgo para el control de infecciones. Reúna toda la ropa de cama, depósitela en la bolsa o cesto de ropa sucia y ponga la bolsa o cesto en la puerta, junto a la basura. En otra parte del video de capacitación, verá cómo limpiar y desinfectar las superficies de contacto frecuente, las cuales tienen un alto riesgo de transmitir gérmenes, porque mucha gente las toca muchas veces a lo largo del día. Por ahora, hablaremos sobre cómo limpiar todas las superficies con el desinfectante. Las superficies que necesiten limpiarse con un paño húmedo incluyen la cama. Asegúrese de limpiar los barandales de ambos lados de la cama, los botones para cambiar la posición de la cama, el botón de llamada y luego cada uno de los muebles de la habitación, como sillas, sillones reclinables, mesas o encimeras. Después de limpiar con un paño húmedo estas superficies y todas aquellas que se toquen con frecuencia, deje los paños que usó en el recipiente o bolsa para paños sucios que tiene en el carro de limpieza. Antes de limpiar el baño, saque un paño de limpieza nuevo del carro. En otra parte de este video de capacitación, revisaremos todos los pasos involucrados en la limpieza de la habitación del paciente o residente. Cuando termine de limpiar el baño, deje los paños usados en el recipiente o bolsa para paños sucios del carro de limpieza. Después de limpiar el baño, necesita quitarse los guantes, hacer el proceso de higiene de manos y ponerse guantes nuevos y limpios. Por regla general, cuando sus manos no estén visiblemente sucias, frotarlas con gel antibacterial es una buena manera de desinfectarlas en un ambiente de servicios de salud. Si sus manos están visiblemente sucias, debe lavarlas con jabón y agua tibia. Ya que el baño esté limpio, es hora de reabastecer los productos de papel y poner una bolsa nueva en el cesto de basura y ropa de cama limpia en la habitación. El siguiente paso es limpiar el piso con la mopa seca. Empiece desde la puerta y vaya limpiando mientras avanza hacia los rincones de la habitación. Mueva la mopa haciendo la forma de un número 8 y asegurándose de que la orilla de la mopa pase de nuevo por la orilla de la superficie que ya limpió, de modo que no quede ninguna parte sin limpiar. Ponga atención en retirar el polvo y residuos que se acumulan en las esquinas y bordes. El último paso para limpiar la habitación es limpiar el piso con la mopa húmeda en el área donde está el paciente o residente y el baño. Para mantener seguro el entorno y ayudar a prevenir que alguien resbale por pisar el piso húmedo, siempre empiece por colocar el letrero de advertencia de piso húmedo en la puerta de la habitación. Asegúrese de exprimir bien la mopa para retirar el exceso de solución y reducir el goteo. Después de exprimir la mopa o después de echar la solución limpiadora en el piso previamente humedecido, si ese es el método que se usa en su lugar de trabajo, empiece a pasar la mopa sobre el piso desde el borde de la habitación y diríjase hacia la esquina más apartada de la puerta. Al igual que en la limpieza de pisos con la mopa seca, haga la forma del número 8 para asegurarse de que las fibras de la mopa húmeda cubran todo el piso. Para terminar, asegúrese de pasar la mopa sobre sus pasos al retirarse para no dejar huellas de la suciedad de sus zapatos en el piso que acaba de limpiar. Deje el letrero de advertencia de piso húmedo en la puerta de la habitación hasta que el piso se seque y sea seguro caminar en él.